El día de sábado en la casa del doctor Romulo Calvo, no solamente el doctor, sino las personas que se encontraban en su interior fueron víctimas de amenazas, privación de libertad, además de un atentado contra el domicilio. Se han sufrido bastantes daños materiales y se ha puesto en riesgo la vida del doctor Calvo, además del vicepresidente, Tello Cochamanidi, y el gerente del comité Pro Santa Cruz. Entonces se está sentando una denuncia contra las personas que han atentado contra el domicilio del doctor Calvo, contra las personas que han privado de la libertad, hasta todos los que estaban en el interior del domicilio, y además que han causado un daño y una violencia psicológica con todos los que estaban en el lugar. Estamos sentando una denuncia primero por lesiones, daño calificado, privación de libertad, y además de amenazas y asociación delictuosa. Se encontraban cerca de 60 personas que estaban dirigidas, instigadas, y además que fueron trasladadas por una persona que ha sido identificada como Bolos Morales. Tenemos las grabaciones de videos de los domicilios aledaños de la misma casa del doctor Calvo, y de la calle Contigua, que fue el lugar en donde parquearon los vehículos que los trasladaron hasta el lugar, por lo que consideramos que no son vecinos del doctor Calvo, son personas totalmente ajenas además a la lucha y a las demandas cívicas que se vivieron. Hay daños materiales, lo primero que hicieron estas personas fueron destruir las cámaras de seguridad, posteriormente procedieron a destruir el alumbrado de la casa, cortaron la luz, cortaron el agua, pitaron las paredes, rompieron vidrios con piedras, vidrios del interior, trataron de destrozar la caseta del guardia de seguridad, prendieron fuego en unas llantas, y trancaron las puertas amenazando con no dejarse a las personas que se encontraban adentro. Se identificaron, como le digo, a una persona que responde al pseudónimo de Bolo y su apellido de Morales, que es una persona que él dice ser activista, pero en realidad se ha comportado simplemente como un vándalo y como un criminal al instigar y a llevar a todas estas personas para que ataquen el domicilio particular. Contra él y contra las más de 50 personas que se encontraban en el lugar. La denuncia la van a presentar las personas que se encontraban en el domicilio, que son víctimas también de estos atentados, entre ellos el gerente del municipio Santa Cruz, el vicepresidente de la Unión Jovenil Truceñista, el vicepresidente Tello Cochamanidis, la madre del doctor Romulo Calvo, que es la propietaria del domicilio, y el mismo doctor Romulo Calvo a través de un memorial, tal vez que él no puede presionarse al lugar por su detención domiciliaria. Soy Kamba, soy Kamba.